El proceso de admisión 2020 en la Universidad de Colima está en marcha. Estamos presentes en todos los municipios del Estado con amplias opciones de preparación para ti, con 30 planteles de educación superior y 66 programas de nivel licenciatura. Revisa las convocatorias en www.ucol.mx. El proceso de inscripción a licenciaturas es del 20 de abril al 21 de mayo. Ponte listo, ponte lista, que no se te pasen las fechas. Proceso de admisión 2020, Universidad de Colima.